Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y de hoy venimos con la predicción de la marquesina semana 17 Así que chicos tengo que comentarles unas cosas Como primera, si se pueden notar mi voz Estoy enfermo, estoy enfermo y toda la semana le he pasado enfermo O sea, no he grabado videos ni nada de eso Tengo unas ganas enormes de empezar a grabar videos Pero no lo he hecho porque estoy enfermo Y he estado en la cama tirado toda la semana Hasta el día de hoy que vengo y digo pues tengo fuerza Y tengo que grabar el video aunque sea de las marquesinas Porque eso es algo que quiero hacer hasta que sacara el FIFA Entonces tenía que levantarme, me he levantado Y han subido las predicciones de la marquesina Y las he traído el día de hoy Así que chicos el día de hoy traemos otros tres partidos Y quiero decirles cosas importantes La semana pasada creo que de los tres principales que puso salió uno Y como yo les dije, miren en la descripción que voy a dejar otros partidos Los cuales son probables que salgan Y de ahí salió el clásico de Arabia Saudita Si no estoy mal no quiero equivocarme Pero creo que salió que lo puse en la descripción Así que como saben siempre en la descripción Voy a dejar otros partidos Los cuales es muy importante que les tengan ahí en cuenta Para las marquesinas Así que yo sé que esos jugadores van a subir demasiado Así que hay que estar atentos chicos Así que vamos con los partidos Primero pasamos con el partido del Ajax Contra el Feyenoord Del Ajax como saben tenemos a dos jugadores El cual es Dolber Y tenemos un medio centro que es Sean Ya los haya puesto Todos los dos hacen química perfecta Y todos son dos grandes jugadores Los cuales se encuentran 350-450 monedas Y pueden subir hasta 1000 monedas Del lado del Feyenoord Tenemos a un medio centro y a un defensa central Los cuales los dos elegidos holandeses Porque si Del Feyenoord creo que hay otros cuatro jugadores Los cuales pueden elegir también Pero he puesto a estos dos Los cuales los nombres no los sé pronunciar Así que se los dejo acá ¿Y por qué pongo este partido? Lo pongo porque es el clásico Es un clásico de la liga holandesa Así que lo pongo Es muy probable que salga A ella le gusta sacar al Ajax Y el Feyenoord no es que yo lo haya visto Ya en una marcasina este año Así que puede que salga este clásico Así que pasamos al siguiente partido Y bueno hablando de clásicos Tenemos el clásico capitalino de México Tenemos al América versus los Pumas Del lado del América he agarrado al portero Marchesin Y al delantero centro Oribe Peralta Los cuales los escojo Porque la América creo que solo tiene Cinco jugadores de oro no raro Y estos dos pues están entre las 350 400 monedas Y si sale este partido Pues la gente va a ir a comprar rápidamente a Peralta Porque es un delantero centro Y al portero supongo yo Así que los he puesto Así que tenerlos en cuenta Del lado de Pumas He puesto a los dos chilenos A un medio centro Y a un delantero Que es Castillo Y el medio centro que es Díaz Son jugadores en Como ya saben En la liga mexicana No se suele utilizar mucho Solo para los SBC Pero estos dos jugadores Están 300 monedas 350 400 Y mucho Que pueden comprar Y este partido Yo digo que tiene que salir Porque es el clásico capitalino El América no lo he visto En ninguna marquesina A Pumas tampoco Así que yo creo que es el momento Que ya saque alguna marquesina De México Así que vamos Con el último partido Y bueno chicos Pasamos al último Y un gran partido Tenemos el PSG Versus el Lyon ¿Por qué poco este partido? Básicamente al PSG Nunca lo he visto En una marquesina No se si ya salió Yo no lo he visto A Lyon si que lo vi No se si fue el momento En el que se filtraron Unas marquesinas Y lo quitaron Creo que si Que fue el de Lyon Versus el Marsella Y creo que la quitaron Pero el día donde tenemos Al PSG Contra Lyon El Lyon ya saben Que yo pongo A un medio centro A dos medios centro Los dos franceses Como Ferri Y como Grenier O no se como se dice Ya lo he dicho muchas veces Y del lado de Paris Saint Germain Hay pocos jugadores De oro no raro Los cuales sean baratos Porque digamos Mota, Rabiot Ya se pasan a 1200 monedas 1500 monedas Pero tenemos aquí A Kimpembe Que es un Defensa central Kimpembe Y al portero Arreola Los cuales están Entre 450 600 monedas En esos precios Y yo digo que ya Es tiempo que ya También saque a París Ya es momento Que salga a París Y aquí Ese partido Es el primer lugar Contra el tercer lugar Y puede que salga Así que es lo que yo siento chicos Y bueno chicos Esos fueron los tres partidos Los cuales En mi opinión Son los más factibles A que salgan Porque busqué Partidos En los cuales Tuvieran equipos Que no haya sacado Todavía marquesinas Como la América Pumas El PSG Yo no lo he visto Tampoco He visto Al Feyenoord Así que los he sacado Por esos motivos Pero ahora pasamos A los otros partidos Probables Que puedan salir Y el primero Sería la Roma Versus El Inter Ese es un partido El cual Sale Los más probables Pero A mi no me termina De convencer Pero siempre hay que echarle un ojo También Tenemos Un derby Y otro partido Que es por rivalidad Los cuales Los nombres No los puedo pronunciar Pero ya saben En la descripción Se los voy a dejar Solo esos tres partidos Los traigo yo Porque no quiero jugármela En otros partidos Los cuales no tengo conocimiento Demasiado de esos equipos O no los he visto En mi vida Así que Nada chicos Espero que les haya gustado Perdonen La verdad Estoy enfermo Estaba muy enfermo No puedo subir videos Perdonen Si escuchan mi voz Perdonen Si el video sale muy mal Y todo Se escucha por mi voz Tengo fiebre Es un lio Estoy hecho un desastre Así que nada Espero que les haya gustado Que máximo apoyo En este video Porque me he tenido que levantar Sudando Estoy aquí haciendo el video Pero lo hago por ustedes Y por el apoyo que dan Siempre a estos videos De cada viernes Esto lo estoy grabando El día jueves Lo voy a subir El día de mañana Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Predicción de las Marquesitas Hasta la próxima Adiós